Música Lo importante es que quede todo ordenado, fíjate bien, ya sacar los telones, los focos, todo Lo importante es que este telón, que quede para arriba, que no se note que estuvimos acá, puh Yo voy a ir a preparar el 18 chico que se viene con... Coyote, ¿qué haces aquí? ¿Qué haces aquí? Te estaba buscando, así que te estaba escondiendo ¿Yo? ¿Tú? No, yo Te estaba escondiendo, te estaba escondiendo porque sabí lo que hiciste, sabí que estáis mal ¿Qué queréis lograr? ¿Qué queréis lograr conmigo? ¿Queréis buscar algo? ¿Queréis buscar obediencia? ¡No lo vais a lograr! ¿Crees que haciéndome salir en supervivencia a defender mis títulos vaya a lograr que me ponga violento? ¿Vaya a lograr que ocupe tu palo, que ocupe tu mesa, tu alambre de púa? No, te voy a decir algo Voy a salir en supervivencia Voy a luchar con los 30 Gladiadores que hay que poner ahí Y voy a ganar Voy a seguir como campeón Y el 23 de octubre voy a luchar yo contra Colcabana ¿Y sabéis cómo lo voy a hacer? Como luchador Como luchador técnico, como luchador volante, como luchador aéreo No como lo que tú estás buscando Porque eso no es lucha Eso no es lucha Así que, métetelo en la cabeza Yo vengo acá a luchar No a pegar con palo Como te dije, eso lo hace cualquiera Yo no Yo soy luchador de verdad ¡Coyote! Se me olvidaba un detalle Eres el primero en salir Eres el número uno No va a aguantar luchar Tiene que estar Si soy número uno ¿Quieres ponerte violento? Soy número uno ¡Dame de gusto! ¡Pégame! ¡Te hago un palito con alambre de púa! ¡Pégame! ¡Vamos! ¡Dame de gusto! ¡Vamos! Eso es lo que quiero No Lo voy a conseguir No lo voy a conseguir Y te debo decir algo No me busqué No me busqué Porque lo que encontré no te va a gustar Voy a salir número uno Y voy a ganar No me importa el desafío Voy a luchar ¡Con tu cualquiera! ¡Con tu! ¡Contra 30! ¡Contra 60! ¡Da lo mismo! ¡Voy a luchar y voy a ganar! ¡Coyote! La carpeta es mía Por favor Eso es autoridad Así se hace ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!